Tu arecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Tan sola y tan triste estás Olvidarás mis quereres De al cabo pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una catrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un brete Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Usa rojas, las mejillas Las faldas a la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos de a montones Arborosos mordelones Que a veces me hacen llorar Y ella también a veces llora Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi guaré, quiero Que escuches a este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos A ella sí la quise un poco Y ella no me quiso más Y ella no me quise un poco Y ella no me quise un poco